¿Qué onda compas? Yo soy Axel Rodríguez, el saxofón alegre Y bueno, en esta ocasión les traigo un video, un tutorial de una norteñita que se llama Amor a Primera Vista Esta, los elotes Les traigo este tutorial que se llama Amor a Primera Vista, está a cargo de Grupo Identidad El grupo en el que yo estoy, si no lo has escuchado, por aquí te dejo el link para que vayas y lo escuches Y de paso le des like, y luego regreses a este video y de paso le vuelvas a dar like para saber que te están gustando Y pues bueno, si esta canción te interesa, aparenta en el sax, ya sabes, quédate en este video, yo se las voy a enseñar Esta canción yo la grabé en el grupo, así que pues les voy a enseñar exactamente tal y como yo la grabé No está muy difícil, lleva las melodías y lleva como dos o tres arreglos, pero todo, todo, todo se los voy a poner aquí Así que pues bueno, ya sin más, vámonos al tutorial Amor a Primera Vista 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 ¡Gracias! 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 Y bueno amigos esto ha sido todo, espero que te ayude y te sirva este tutorial, ya saben que yo estoy subiendo todo lo que ustedes me están pidiendo, Lo más que no se me desesperen Me llegan muchos mensajes a mis redes sociales Y pues también me pongo a leer los comentarios Aquí abajo Y pues si me han estado pidiendo bastantes canciones Muchas si las traigo Muchas no las traigo Entonces denme tiempo de sacarlas Denme tiempo de editar mis videos Y subirlos aquí al canal Pero no se me agüiten Porque todos, 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 todos Las voy a subir aquí Todas las canciones Y todos los tips También me están pidiendo tips para el sax También esos videos se los voy a subir aquí Todos los que yo le pongo Todo lo que yo les pongo ahí Que se los voy a subir Aquí lo voy a subir Nomás tenganme paciencia Así que pues bueno Sin más ni menos Yo soy Axel Rodríguez El Saxo Man Alegre ¡Vámonos!